Ya estamos aquí, me encanta, porque se bañó, me dijo, se perfumó y mirá como buen niño obediente, como buen niño obediente se puso de camisita y corbata. Es verdad, que es complicado teniendo en cuenta su personalidad y lo movedizo que no, tenerlo como encerradito, aislado. Está cumpliendo su cuarentena Mauricio de Alessandro, abogado de él. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido al Formadísima. Muy bien, las escucho muy bien y me encanta el programa que han hecho, me parece que se complementan muy bien, así que es un gusto tenerlas al aire. Bueno, gracias, gracias Mauricio. ¿Cómo estás atravesando precisamente este aislamiento social, preventivo, obligatorio? Contanos un poquito de eso. Creo que por lo bien que lo estoy pasando, nunca más voy a volver a trabajar. Ah, bueno. El único problemita que estoy teniendo es que ya estoy sacando, empecé sacando los billetes de abajo, para no darme cuenta que me está faltando plata. Pero ya me llevé todos los de abajo y estoy por llegar al último. Pero bueno, sacando ese problema que creo que tiene todo el mundo hoy, ¿no? Porque el Gobierno Nacional le ha dado plata a los 18 millones de planes, un aumento que estuvo muy bien. A los jubilados, un aumento, estuvo muy bien. A los 4 millones de informales, le dio un aumento, está muy bien. A los 4 millones de empleados del Estado, les dio un aumento, y les aseguró el sueldo, está muy bien. Pero al que no les dio nada, o a los que no les dio nada todavía, es aquellos que hacen, que tienen su empresa, su comercio, su mercería, su empresita, su empresita vinculada a los medios. Se ha olvidado de los que aportan, no de los que sostienen ese elefantiásico Estado, esa cantidad de gente que cobra los planes, esa cantidad de gente que se jubiló sin haber hecho los aportes, los 4 millones de empleados, todos esos se sustentan con la gente que paga los impuestos y hasta ahora a nosotros no nos han dicho que nos esperan para pagar el IVA. A mí me siguen llegando todos los días los pedidos de pagar el IVA, ganancias, ingresos brutos. Digo, esto creo que es lo que nos tiene a todos un poquito inquietos, pero bueno, la salud está primero, ¿no? Ahora, Mauricio, entendés que precisamente eso que vos estás reclamando es lo que, por supuesto, muchísima gente está solicitando. ¿Crees que va a haber alguna medida al respecto? ¿Hay algún rumrum en relación a eso? Bueno, yo he escuchado, digamos, lo que va a haber, creo, es desobediencia civil, porque la gente va a ir momentos que va a tener que elegir entre pagar los sueldos o pagar el BEP de la FIP, va a tener que elegir entre pagar ingresos brutos. Entonces, yo voy a tener ese problema a muy corto plazo. Yo creo que hay que privilegiar la plata para los empleados y privilegiar eso. Creo que es urgente que el Estado, y creo que lo va a terminar haciendo, lance una moratoria de 90 días para todas las obligaciones fiscales, ¿no? A título de que yo estoy, porque yo sé que esto puede sonar, a algunos les puede molestar, yo estoy muy conforme con cómo está manejando la crisis el presidente Alberto Fernández. No digo que no haya hecho bien, me parece yo apruebo la cuarentena, pero tengo esta idea. El Estado, el 23 de enero, Ginés González García decía que no iba a llegar el coronavirus. El 12 de marzo, Alberto Fernández me mandó a tomar té caliente, que casi me quemó la tráquea, la faringe. Y el 20 de marzo me dicen, primero, que el té no funcionaba, que el coronavirus llegó, que no hay respiradores, que no hay camas suficientes, que no hay hospitales suficientes. Yo que aporté 40 años, me dicen que todo lo que aporté fue al cuete y que no hay ninguna de estas cosas para poder... Y me dicen, para solucionarlo, quedate en tu casa. Es decir, la supremacía del individuo. Me mandan a cuidarme a mí mismo después de que me hicieron poner 40 años plata para que supuestamente el Estado presente me protegiera en esta instancia. El Estado fracasó. Fracasó en forma muy, muy importante y muy notoria. Ahora, Mauricio, vos decís que el Estado fracasó desde hace muchísimos años y ahí también vos como político también estás involucrado en esto que no se ha... Sí, sí, claro. El Estado fracasó y yo también soy parte de eso. Lo que digo es que la idea de que el Estado progresista, benefactor, nos iba a cubrir siempre y que habíamos votado un gobierno que nos iba a proteger siempre no era tan cierto. No digo que por mala voluntad. Digo porque es notorio, es patente lo que pasó. 23 de enero, Ginés González García, yo estaba en el programa de Intratables, dijo que no nos preocupáramos porque el coronavirus no iba a llegar. Y el 12 de marzo, hace 20 días, Alberto me mandó a tomarte caliente. Me imagino que ustedes habrán tomado también. Ahora, Mauricio, esto ha sido un factor totalmente sorpresivo para muchos, teniendo en cuenta que, bueno, en desarrollarse como pandemia no se pueden evitar esa cantidad de contagios. Por eso, digamos, países que nosotros por ahí tenemos como modelos, economías que tenemos como modelos, hoy también están sobrepasadas absolutamente de todos. ¿Crees que Argentina, dentro de todo, tuvo la posibilidad de la lejanía y de tomar las medidas a tiempo? Yo creo que sí, yo estoy muy contento. Para mí la cuarentena ha sido una medida muy importante, pero digo muy importante en tanto depende del individuo, no del Estado. Nos mandan a nosotros. Al contrario, el Estado nos suprime las libertades y nos manda a casa porque dice que es la única forma de cuidarnos. Y entonces, ¿para qué miércoles le damos plata para que tengan, para hacer hospitales, para que tengan recursos, respiradores, y después cuando llega el momento nos dice que no tienen ni cama, ni hospitales, ni nada? O sea, nosotros le aportamos al Estado para que nos dé salud cuando no la necesitamos. Cuando la necesitamos, nos manda a quedarnos en casa. Digo, va a ser forma, una nueva forma de replantear también el Estado y la realidad, ¿no? Y sí estoy de acuerdo. Vos pensá que, me preguntaba recién Andrea, perdón Cecilia, no es casual que nosotros tengamos pocos casos. ¿Sabés cuántos chinos entraron el año pasado a la Argentina? No residentes, ¿no? ¿Turistas chinos? No. 35.000 chinos. ¿Sabés cuántos entraron a Nueva York el año pasado? 1.100.000. Es decir, claro, acá no viene ningún chino. Es mucho más difícil, estamos lejos, y nosotros hicimos muy bien en protegernos, pero hay una razón por la que otras economías del mundo tienen una crisis mayor en la pandemia o más cantidad de infectados. Es que los chinos llegan como moscas y acá no. ¿Cuántos chinos tenemos en Standby? Ayer, Mauricio, tuvimos vía Skype a uno de tus tantísimos clientes, lo tuvimos a Javier Milei, que por cierto, desató, bueno, voces a favor y voces en contra. Él sostenía, a pesar de estar haciendo como corresponde la cuarentena, él sostenía que no se podía, iba a ser peor, se iba a morir más gente de hambre cerrando y haciendo una cuarentena que este desastre económico al cual estamos inmersos y va a venir, por cierto, mucho más. Bueno, yo se lo he escuchado, no estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que sé que es la persona que más sabe de economía en la Argentina hoy, lo ha demostrado y ha hecho siempre pronósticos, pero sí estoy seguro de que lo que va a sobrar son plata, es plata y van a faltar bienes. Porque hoy escuchaba a alguien, yo puse en el Twitter un servicio que es dar asesoramiento legal a lo que lo necesiten, en forma gratuita, obviamente, orientación legal, porque hay mucha gente que necesita eso. Y me preguntaban qué se podía hacer con el aumento de precios. Nada, porque si vos estás inyectando plata permanentemente y le estás dando plata a la gente rápidamente, como ha pasado, una inyección que creo que es necesaria con emisión monetaria, ¿qué otra cosa que aumentar los precios va a pasar? Si hay más plata que bienes. Lo que están faltando son bienes. Y después de esta crisis y la pandemia lo que va a sobrar es plata. Porque si vos podés emitir papelitos de colores gratis, sin hacer nada, obviamente lo que va a sobrar es eso. Y vamos a tener una inflación, digamos, que va a salir, por supuesto, del pronóstico que se preveía para este año. Mauricio, te quiero preguntar también en relación a las medidas que prontamente tomó aquí el Intendente Lunghi. Bueno, vos sos concejal, contanos un poco cómo viste que se ha desplegado toda la logística en la ciudad. Bueno, una buena noticia que tuvo esto, Lunghi me llamó especialmente cuando empezó con las medidas. Muestra también su capacidad de llamar a todo el mundo y escucharlo. Me comentó lo que iba a hacer, me pidió alguna colaboración en cosas muy simples. Yo creo que lo ha manejado muy bien. Ha sido moderado, a pesar de que en su fuero íntimo yo sé que él estaba a favor de cerrar completamente la ciudad. Y creo que fue una buena demostración. Estamos bastante mejor que los vecinos o otros pueblos bonaerenses. Creo que también es parte de la responsabilidad de Tandín, del individuo. ¿Qué te pidió? ¿Asesoramiento jurídico? ¿Tal que me preguntó? Sí. No, me pidió a través de algunos funcionarios alguna conexión con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo conozco bastante al Ministro, a Daniel Arroyo. Pero nada, solamente te imaginás que el único abogado que puede conducir una crisis de salud es Alberto Fernández, Lunghi es médico. Así que seguramente él lo podría hacer, lo hace mucho mejor que yo. Pero sí lo vi muy predispuesto al diálogo. Creo que ha hecho lo mismo con el concejal Iparraguirri, con la gente de frente de todos. Me parece que hacen de todo y que están cubriendo. Yo he recibido así algunos mensajes y algunos pedidos de gente puntuales en el barrio Las Tunitas. Quiero destacar también a la familia Solanilla, a la cual le pedí ayuda para una familia. Inmediatamente trasladó un montón de mercadería. Quiero agradecerle porque la familia Solanilla no está en política, pero siempre hay gente que está dispuesta a dar una mano y a llevar alimento donde hoy mucha gente se esconde o se escapa, ¿no? Pero la verdad es que es una solidaridad. Mauricio, hablábamos de estos pequeños comercios que hoy tienen sus puertas cerradas y que hay que afrontar la que se viene, no sé cuánto tiempo más. ¿Vos creés que se va a producir, no sé, alguna medida o algunas medidas jurídicas que tomarán los propietarios? No sé si contra el propio gobierno, contra la... No sé, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Porque hasta ahora no ha llegado ninguna medida para esos comercios, que son muchos, por cierto, que tienen sus puertas cerradas, tienen que seguir afrontando. Alquileres, pagos de sueldos. ¿Qué va a pasar? Yo hablé eso con Froli, con el cual me comunico diariamente, y a mí me parece que sí es necesario una moratoria en ese aspecto, y reasignar partidas, ¿no? Que es lo que ha hecho Lung y lo tiene que hacer también el Estado Nacional. Reasignar partidas, sacarle partidas a otras cuestiones que no son prioritarias, y evitar, si se puede, la pérdida de valor de la manera que significa emitir sin respaldo, pero reasignando las partidas a las necesidades. Otra cuestión que está vinculada, creo que todos los concejales han hecho una donación, me dijo Froli, que me pidió autorización para hacerla, de 10.000 pesos de su salario para comprar insumo. Me parece que sí, ese gesto que alguna vez Juana reclamó en el Consejo diciendo que hiciéramos o pusiéramos en el freezer los salarios durante la emergencia que había decretado el Gobierno Nacional, creo que es parte también de una necesidad. La gente necesita que la política tenga ese gesto, ¿no? Y creo que es importante también hacerlo. Bien, Mauricio, a ver, aprovechamos también lo que tiene que ver con tu profesión. Estamos viendo que en esta cuestión del aislamiento, cuando se incumple precisamente esta norma que emana de un decreto de necesidad de urgencia, hay gente que tenemos entendida está detenido, a otros se les abre una especie de infracción, a algunos se les retira el vehículo. ¿Nos podés dar claridad en relación a esto? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cuándo, si te sacan el auto, cuándo te la devuelven? Y si circulan con una declaración jurada falsa. ¿Qué tipo de causa uno se le arma? Bueno, ahora no puede responder a la justicia, ¿no? Porque también está todo paralizado, pero ¿cómo viene? No, 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 no está paralizado para esto, Andrea. ¿Para esto no? Vamos a suponer, si vos matás a tu pareja hoy, vas preso. Sí, sí, no, claro, hay una guardia, por supuesto, en estos... Sí, exactamente, hay feria, pero los casos penales, por eso los que están en cuarentena y a veces se enojan un poquito con la pareja, tengan paciencia porque la justicia actúa también, ¿no? Y de hecho ha habido muchísimas denuncias en centros urbanos grandes, ¿no? En Tandil, vinculados a la violencia doméstica, y esto es lo grave que tiene la cuarentena, ¿no? Sí. Más allá de las bromas que uno puede hacer, es algo grave. Ahora, los delitos que acá, en un principio el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que se iba a penar a aquellos que se oponían a la cuarentena con el artículo 205, de 203 del Código Penal. Esto implica penas de hasta 15 años de prisión. Para eso hay dos cuestiones necesarias. Primero, que la necesidad o la intención de contagiar sea dolosa, es decir, que vos salgas sabiendo que tenés el virus a toserle a la gente indiscriminadamente, y no a una sola persona, sino que tenés que ir sabiendo que portás... Es decir, eso en la práctica no va a ocurrir, porque hay tarados en la Argentina, pero no llegan a tanto. No somos los campeones mundiales de los idiotas, y no hay gente que esté haciendo eso. Qué buena noticia. Bueno, sí, el que fue a la fiesta del cumpleaños de 15 contagió a 14. El que fue a la fiesta, sí, pero no hay ni intención de contagiar, que es lo que le falta a la figura del 203, ni propagar la epidemia o la pandemia en forma universal. Es decir, que esa persona a duras penas entraría en eso. El delito del 205, que es desoír a aquellas medidas del Estado Nacional respecto de la pandemia, claramente la cuarentena, a quienes hagan eso, la pena máxima es dos años. Por eso el surfer, el idiota del surfer, ayer apareció que habían sido liberados. Es decir, habían sido liberados, pero claramente fue liberado porque es escarcelable el delito. Nadie va preso por violar la cuarentena. Tiene una causa penal de hasta dos años de prisión de máximo. Sí, realmente se comprueba que eso ocurrió. Cuando termine la cuarentena, irá a declarar, a prestar declaración indagatoria, y luego será condenado como máximo a dos años en suspenso. Nadie va a ir preso por esto. Lo mismo por la desobediencia, que es el 239, que es cuando vos a un policía viene, te dice que te tenés que ir a tu casa, vos te burlas y te vas a otro lugar. O sea, tampoco eso tiene solo un año de prisión de máximo y son penas que se cumplen, son condicionales, no se cumplen en la cárcel. Por eso no esperemos ver gente en la cárcel por este delito. Claro. No van los que tienen que estar... La verdad que eso también... Los otros días yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto acatar las normas, las cosas que tenemos que hacer? Y pensaba, si uno ve que el que no paga impuestos está libre, que el que asesina de 113 puñaladas cumple un poquito de su condena y sale libre. En general, como uno ve que la justicia es lenta, actúa según el gobierno de turno, y eso también hace en tu estructura que decís, no va preso este, voy a ir yo. Y ahí también estamos incurriendo en esto como sociedad de decir, bueno, si total acá no pasa nada. Bueno, eso está bien, pero también es cierto que esta pandemia debiera cambiar la forma de pensar. Así como el 2001 cuando se cayeron las torres gemelas, ustedes se acuerdan, nunca más volvimos a viajar como antes. Hay más visas, hay que pasar por los aeropuertos, no se puede llevar determinadas cosas en la mochila, hay que pasar por los arcos de detección de metales. Es decir, claramente cambió la forma de viajar en el mundo y nunca más se volvió antes del 2001. Ahora va a pasar algo parecido. Vos imaginate, vamos a suponer en dos meses que termina esta pandemia y viene una delegación de chinos a visitar la piedra movediza. O sea, la ciudad, el Estado, ¿qué le va a pedir a esos chinos que vienen de la ciudad de Guam a la Argentina? Seguramente les va a pedir que traigan un certificado de buena salud, test del coronavirus, empieza a haber limitaciones, va a haber limitaciones que nos hacen diferente. Y va a aparecer esto, yo creo que en forma natural y notoria, del valor del individuo, porque va a ser el individuo el que derrote del coronavirus quedándose en su casa. Con eso tan simple y tan importante a la vez, ¿no? Y tan responsable. Va a ser responsabilidad del individuo y no de este cuento o este relato del Estado benefactor que supuestamente nos iba a ayudar y nos iba a salvar siempre y la realidad que no tiene los medios para hacer. Seguro. Mauricio, la última pregunta, por lo menos de mi parte, es saber, digo, más allá de la coyuntura y que por supuesto, ¿no? Todos los cañones y toda la atención y la atención está puesta sobre evitar que nos contagiemos. El Consejo Deliberante también estará trabajando, las distintas comisiones, hay muchos temas también a desarrollar durante el año legislativo. ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Esto está suspendido? ¿Cómo se comunican? Estamos usando una aplicación que se llama Zoom, que seguramente ustedes ya la conocen, que es muy efectiva y ayer justamente a la noche estuve charlando un largo rato con Frolí, que está aburrido, como es obvio, como yo, y nos tomamos un whisky cada uno y a distancia hablamos sobre la necesidad tal vez de las reuniones de labor parlamentaria que son las previas a la sesión, que es donde se resuelve, qué temas van a ser tratados y básicamente ya se sabe en esas reuniones qué es lo que va a prosperar o qué no, porque de acuerdo a la voluntad de cada uno de los partidos y de los bloques, uno ya puede conocer el futuro, estaríamos pensando en hacerla a través de esta aplicación Zoom para que cada uno lo pueda hacer desde su casa sin violar la cuarentena. ¿Temas como cuáles? Porque temas para resolver en la ciudad, si bien estamos en la emergencia, a ver, tampoco hay que dejar, hay muchas cuestiones. El primero de todos es qué hacemos con las tasas, es una de las preocupaciones. Es incómodo, me haces decir algo que es incómodo con el poder, pero qué hacemos con las tasas. Hay algunas que naturalmente, Mauricio, digamos, tienen ya su derrotero, porque la TOAE, digamos, si hay muchos negocios cerrados... Bueno, la TOAE se proporcionan las ventas, va a caer, digamos, pero hay un montón de tasas, ¿no? Hay un montón de tasas, algunas, por ejemplo, que tienen que ver con la publicidad o con el uso de mesas afuera, ¿qué le vas a cobrar al tipo que tiene la mesa afuera si no la puede tener ni adentro? Digamos, hay muchas cosas para tratar en ese aspecto y hay cuestiones importantes. Yo creo que esto, este es el verdadero desafío, más allá del de salud, que Lungui lo lleva a la perfección, y creo que nosotros tenemos la suerte de haber tenido durante años, durante el mandato de Lungui, la salud como una cuestión importante, ¿no? Más allá del trabajo inconmensurable de los profesionales de la salud, de las enfermeras que me escriben y me hablan, de la gente que se está ocupando todos los días de cuidarnos. Y eso se ve en los partes diarias que estamos bien, pero creo que ese es el verdadero desafío. Sí, y la verdad en esto que vos decís de la salud, cuando, a ver, uno no ponía foco en la cantidad de respiradores en una ciudad, en otra ciudad, y cuando hablas con un familiar decís, mirá, en esta ciudad vecina un solo respirador tienen, nosotros tenemos, nosotros tenemos, la verdad, ahí te das cuenta, bueno, que, como decís vos, que intendente priorizó más que cosas, ¿no? Así es, me acuerdo el esfuerzo, el terrible esfuerzo que tuvimos para que la terapia tuviera una terapista con todas las mujeres de la terapia Tandil, ustedes recordarán un trabajo que fue personal, también de los individuos, de gente que insistía en la necesidad de una terapista hasta que lo logramos. Decís, claro, hay muchas cosas que claramente han sido muy bien comandadas por Lungui en su momento y creo que hoy dan sus frutos, pero ahora viene esta parte que es importante, sacarle un poquito el zapato de encima al pequeño comerciante, al que a pesar de todo le va a pagar el lunes los sueldos a la gente, probablemente a veces dejando de pagar él obligaciones tributarias, por lo cual lo van a perseguir, o poniendo en juego su patrimonio. Yo creo que hay que darle una mano a ese silencioso individuo que todos los días paga sus impuestos para sostener a la política, para sostener a los planes, para sostener a los jubilados que no aportaron, para sostener a los informales. Yo creo que hay que darle una mano a esa gente, porque también son héroes. Han llevado adelante durante todas las crisis un negocio, por chiquito que sea, y hoy se merece que el Estado les dé una pequeña mirada y ya que va a haber emisión para todos, también que emita un poquitito para ellos. Bueno, vos como político, Mauricio, esperamos entonces que en lo que te toque, yo sé que es difícil bajar los impuestos porque ningún... Cecilia, vos sabés que yo no cobro el sueldo desde que empecé esto, no lo decía ni lo dije nunca públicamente, es la primera vez que lo digo en un programa, pero eso significa desde diciembre del 2017 que empecé como concejal hasta ahora casi 3 millones de pesos que he puesto, he dejado en el Estado. Es decir que si con esos 3 millones de pesos Lungui pudo comprar barbijos, como creo que lo hizo Insumos para el Hospital y quizá algún respirador portátil, no sé si... Sí, creo que valen alrededor de 800.000 pesos los portátiles. Estoy feliz y contento. Lo hice en su momento porque creí que yo podía vivir de lo mío, que no necesitaba sacarle al Estado. Es una decisión personal y por supuesto no es obligatoria para ningún otro político porque hay gente que no tiene esa posibilidad. Yo lo tengo y por eso lo hice, por eso digo, yo predico con el ejemplo y creo que todo el mundo que pueda dar una mano al Estado se la tiene que dar. Sí, no, no, te decía que en tu rol de concejal, digo, ahora cuando se junten, no es fácil tomar la decisión de bajar impuestos en situaciones complicadas donde también se va a precisar. Pero bueno, como decías vos, tener una mirada también solidaria desde lo que tiene que ver con el municipio. Moratoria, yo no estoy diciendo que se eliminen los impuestos. Es una prórroga. Digo que al que tiene que pagar, la yapó, que tiene que pagar el lunes los salarios y seguramente está apretado porque tiene tasas por todos lados, no solo la toa de Atagüe, sino todas las tasas que tiene, decirle, bueno, te damos 90 días, te hacemos un plan, pagalo como puedas o pagalo de otra manera. Ahora, al comerciante pequeño, al que tiene la mercería, al que tiene la que vende lana al lado de Primicia. Es decir, la gente que tiene esos negocios chiquitos, que son muchos en Tandil, es mucha gente y es muy esforzada, es gente que yo vi desde muy chiquitito trabajar al lado de mi padre y de mi madre y hoy los veo que están galgueando. Entonces, démosle la posibilidad de que le paguen el sueldo a la gente, aunque sea una parte, que tenga la posibilidad de hacerlo y no ir al Estado a pagar. Ya para despedirte, Mauricio, bueno, la nombraste a tu mamá, la vemos en videos que tiene ganas de... O que está enfurecida, enfurecida. ¿Por qué? Quiere abrazarte, quiere, quiere... Además hablo por Skype, porque, bueno, logro que le acerquen un teléfono. Vos sabés que estoy realmente preocupado. Ayer me preocupé porque es el cuarto día que le hablo, me dice, hola, y no le saco una palabra más. Yo que le hago reír siempre, le hago... Como no la tengo y no me... 10 minutos, 15 minutos sin emitir una sola palabra. Le pregunto a la persona que está, ¿está viva? Me dice, sí, pero está enfurecida. Claro. Así que nada. Bueno, se vaya a la mañana y yo no llamo cuando... Esto que decimos siempre desde acá, bueno, llamar todos los días, tomarse el momentito, decimos con Andrea, de llamar a alguien mayor para ver cómo está, para alegrarle la jornada. Nada, es un momentito que uno puede hacer algo también, ¿no? Es así. Mauricio, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, y cuídate mucho. Y saludos a Ojitos. Bueno, sí, estás haciendo la comida. No sabés, aprendió a cocinar Ojitos, un milagro de la cuarentena. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Mauricio, nuevamente, buena jornada. Gracias a ustedes, un gusto estar en este programa. Gracias. El doctor Mauricio de Alessandro, bueno, dando cuenta y su visión respecto a todo lo que tiene que ver con lo social, lo económico y también con las medidas que se han tomado en relación a este aislamiento obligatorio.